hola hola cómo están estamos aquí mostrando un poquito lo que disfruté lo que fue como les explico la diversión en la piscina de mi tío william van a poder ver imágenes de él más adelante donde yo estoy hubieron muchas imágenes que no me salieron y fotografía este tuve problemas con mi teléfono al momento de grabar porque con él fue que grabé estos vídeos pero bueno aquí le muestro un poquito de los fragmentos de lo que disfrutamos hubo una hermosa parrillada lo cual fue muy deliciosa la comida y fue muy satisfactorio pasar en familias y en amigos vecinos entre todos ahí jugamos bastante chao chao y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí me tocaba salvar a algunos de los niños que estaban muy pequeños y querían entrar. En esta parte de aquí tenía que ver una parte, creo que es donde entra mi mamá y mi tía, no estoy segura. Entra al agua y jugamos un rato entre todos ahí y no disfrutamos entre niños ahí. Esta creo que es una de mis mejores partes porque estamos entre todos jugando con una pelota viendo quién dura más debajo del agua cuando flotamos. Si sabes cuál soy yo, dejas un comentario en la cajita diciendo cuál era yo de todas las niñas que estaban ahí. Va a ser emocionante ver si me identifica a pesar que la iluminación del teléfono no era muy buena por el ángulo donde la puse. Entonces, si me encuentras, deja el comentario ahí y lo estaré leyendo. Muchas gracias. 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 Gracias.